Para echarle un pulso al cielo De eso vira el moncayo, de eso vira el moncayo Para echarle un pulso al cielo Donde las águilas duermen, donde las águilas duermen Dormiré mi mejor sueño Dormiré mi mejor sueño Dormiré mi mejor sueño De subir al moncayo Dormiré mi mejor sueño Dormiré mi mejor sueño